¡Suscríbete al canal! El 20 de julio de 1969, todo el mundo pudo ver como el astronauta Neil Armstrong abría la escotilla del módulo lunar Eagle y descendía lentamente por la escalerilla antes de poner un pie, por primera vez, en la superficie de nuestro satélite. Se calcula que unos 530 millones de personas contemplaron el acontecimiento en directo gracias a la televisión y fueron testigos de una hazaña que ha sido comparada con el descubrimiento de América. El alunizaje le permitía a los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, contrarrestar la ventaja que la Unión Soviética le había sacado en la primera década de la carrera espacial. Durante las más de dos horas que duró el paseo lunar de Armstrong y Aldrin, los dos estadounidenses instalaron una cámara de televisión para grabar imágenes de la Tierra. Tomaron fotos, desplegaron varios experimentos y recogieron 22 kilos de rocas, pero además dejaron placas en memoria de los astronautas de la misión fallecidos. Dejaron además un disco con mensajes procedentes de 73 países y plantaron la bandera de los Estados Unidos. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo Armstrong por aquel entonces, acuñando una frase para la historia. No obstante, para algunos, este evento que cambió la historia del hombre no sería real. ¿Es posible que no haya ocurrido? ¿Cuál es la verdad acerca de uno de los misterios más cautivantes de la civilización? En mucho gusto, el doctor en ciencias de la filosofía, Cristian Contreras Radovich, aclara todas sus dudas. Me dio nervio. Increíble, ¿eh? Me acuerdo perfectamente bien. Muy buena la nota introductoria de Carlitos Pérez, muy buena. Y permíteme aclarar una cosa desde el principio, ¿ya? Porque, claro, ha salido hace un tiempo de que la misión no fue verdad. Exacto. Y yo tengo que aclarar una cosa que... porque hay mucha gente que duda de esto, ¿ya? ¿Por qué hay mucha gente que duda de esto? Porque surgieron unos registros, unos videos que ponen en tela de juicio eso y que los vamos a revisar. Sin embargo, de partida decir que la llegada del hombre a la luna sí fue verdad y ocurrió el 20 de julio del año 1969. No se vayan a confundir. Esto fue un acontecimiento, uno de los grandes hitos de la ciencia moderna, comparable, como lo dijo Carlos, a la llegada de Colón a América. Pero mucho más sofisticado, mucho más avanzado. Por lo tanto, ahora, no es solamente la primera... esa fue la primera vez. Pero después hubo cinco misiones Apolo. Recordemos que a la misión Apolo 11 fue la que llegó con... con Armstrong. ¿Por qué por la ignorancia las otras fueron fallidas? No. Fueron preparatorias. Fueron preparatorias. Fueron preparatorias, ahora hay una fallida, hay una fallida, sí, ¿no? Claro, donde murieron algunos astronautas, etcétera. Pero fue posterior. Y algunos se quedaron en órbita porque con los años se logró que penetraran en unas ondas. Muchos años después, hay tipos que quedaron en el aire. Ahora, después de esta misión Apolo 11, la Apolo 12 llegó, la Apolo 13 no llegó. No llegó. De hecho, está la película muy famosa. La Apolo 14 llegó, la 15 llegó, la 16 llegó y... ¿cuántas llevamos? Cinco, son seis. En total, seis veces Estados Unidos, según todos los registros, ha pisado la Luna. Seis veces. Fíjate, ¿verdad? Por lo tanto, que quede claro eso del principio. Ahora, la Luna y el alunizaje particularmente es tremendamente misterioso y también tremendamente complejo porque son etapas críticas. Se vive en etapas críticas, ¿ya? La primera etapa es el lanzamiento, ¿ya? El lanzamiento es tremendo lo que significan las fuerzas que llevan hacia acá. Las fuerzas que impulsan. Las fuerzas que impulsan, ¿ya? Piensa tú que el combustible, cuando surge, son 15 toneladas de combustible por segundo que consumen los cinco motores del Saturno 5, que son los motores. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo se autoabastece en el espacio? No se autoabastece. ¿Cómo lo hacen? Es simplemente con el combustible que llega, que se mantiene. Que se mantiene. Porque uno está acostumbrado a ver los cohetes pintuosos que después se desprenden. Claro. Son espacios físicos que uno ve que no son tan grandes. Yo no los veo más chicos. ¿No es como ir sentado arriba en una bomba con tanto...? Sí, sí. Literalmente. Bueno, lo mismo está peligroso. Literalmente ir sentado en una bomba. Y mira, han habido misiones, el Challenger, etc. El Challenger, exacto. Oye, Cristian, ¿y por qué se habla de estas famosas conspiraciones? Bueno, porque hay muchos libros que se hablan de las conspiraciones y dentro de la conspiración se habla de la llegada del hombre a la luna. Mira, uno tiene que saber que estas cosas son a veces misteriosas, que son avances de la ciencia. También como los ovnis. Uno vive con la teoría de la conspiración al lado. Es decir, uno dice ovni y al tiro a alguien que lo duda. Ahora, esto es nuevo. O sea, estas conspiraciones contra esta primera llegada del hombre a la luna son relativamente nuevas. Cristian, pero es parte del folclor en el cual uno tiene que vivir hoy en día con estos temas que son bastante misteriosos. Cristian, ¿por qué en una pasada que veo ahí que da la bandera a Estados Unidos, la bandera se bate cuando ahí no hay... Sí, eso ha sido un mito también. ¿Flamea uno? Claro, que precisamente, ¿por qué flamea la bandera? Si no hay atmósfera. Si no hay atmósfera. O porque pasaron ellos y la batieron. Mira, si quieren, vamos a conversar de eso con las siguientes imágenes que son imágenes, mira, muy poco vistas del alunizaje propiamente tal en la luna. Estas son imágenes, ¿saben qué? No se han transmitido en general. Son cámaras... O sea, bueno, hay muchas que sí se han transmitido, pero estas son bastante inéditas. Hay que recordar, Cristian, que el alunizaje se transmitió a nivel mundial. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo por televisión acá en el 69. Tenía cuatro años, no me acuerdo mucho. Ah, pero yo tenía 19, me acuerdo perfecto. Pero me acuerdo que me llamaron, me acuerdo que me llamaron así como, ven a ver cómo llega el hombre a la luna. Estaba leyendo que se transmitió ahí en directo, lo vieron 500 millones de personas. No, se fue impresionante. Yo estaba jugando y me llamaron para decirme. Ahora, con respecto, fíjate, a lo que plantea la Patti, la Cati del flameo de la bandera, una cosa que yo lo vine a saber ahora, digamos, las banderas que se ponen en espacios que no hay atmósfera están establecidas como con ganchos para que se vea. Claro. O sea, finalmente, el que la bandera flamee es un truco casi escenográfico. Se le pone un fondo... Tiene un cable. Tiene un cable adentro de estructura. Ah, para que esté de pie. Para que esté de pie, para que se vea. El fondo para que no caiga. Efectivamente. A ver, perdón, espera, dos segundos. Dígame, Carlos, todo de nuevo. Ah, perfecto. Que ese es el tema que precisamente va a tocar a continuación. Ah, muy bien. No, pero está muy bien, está muy bien. Ahora, recordemos que en la luna, en el fondo, claro, hay un pequeño viento lunar, pero no hay gravedad, no hay viento. Entonces, sí, claro, si uno pone una bandera, estas banderas son especiales, construidas para que se vea. ¿Son materiales especiales? Claro, tienen unos cables adentro totalmente. Tienen cables que la... Es una L invertida en el fondo. Tiene una estructura, una varita arriba. Mira, uno tiene que mencionar algunos... Mira, llegar a la luna, lo complejo de llegar a la luna por primera vez... Oye, ¿qué pasó que iban a ser un viaje pagado que Farca también pagó por ir? ¿Eso se va a hacer, Cristian? Sí, no va a aterrizar. No. ¿Pero no va a aterrizar en la luna? No. Van a dar vueltitas. ¿Qué dije yo? Aterrizar. Lo que pasa es que ahora, Lucho, se abrieron las primeras, digamos, agencias de viajes en el espacio. Pero hay, digamos, viajes turísticos por el espacio, ¿ya? Y piensa tú que a la luna, ya con la tecnología que uno tiene, uno se demora... En aquel tiempo, hace 45 años, se demoraron tres días en llegar. Partieron a 45.000 kilómetros por hora. ¡Qué horror! Una vez partiendo allá. En cero gravedad, claro, uno no lo siente mucho. La velocidad crucero llegó a los... Mira, de 3.500 kilómetros por hora a 9.000 kilómetros por hora la velocidad crucero. Una vez que llegan, y esto es fantástico, porque cuando se llega allá, tuvieron que detener el impulso. Y eso lo hicieron en el módulo, porque, claro, llega a la luna el módulo lunar y el módulo de comando que van unidos, ¿ya? Y detienen el impulso para quedar en órbita de la luna, en el lado oscuro de la luna. Ahí es donde pegan... En el momento, mira, en el momento en que se desprende el módulo lunar con Aldrin y con Armstrong y bajan, ¿ya? Ahora, cuando llegan y aterrizan el 20 de julio del año 69, les quedan de, para poder regresar, 30 segundos de combustible. ¿Cómo que es eso? Son 30 segundos de combustible para poder volver a acoplarse con el módulo de manto. ¡No, ya te raro! ¿Qué tiene todo? ¡Ya hay miedo! Imagínate, eso sí que da miedo. Y ellos, me imagino que ellos sabían... ¿No pueden equivocarse? Ellos sabían perfectamente de eso, ¿no? Por supuesto. No, están ahí y les viene una especie de taquicardia que les genera un ataque de pánico y desde ahí se habla de los ataques de pánico. Ahora, cuando ellos aterrizan, cuando ellos aterrizan seis horas y media después del acarrizaje... Alunizan, alunizan. Alunizan, sí, tienen toda la razón. Alunizan, seis horas y media después, el 21 de julio del año 1969, pisan la luna por primera vez. Y aquí comienzan algunos enigmas. Ya, y aquí tengo yo una pregunta, porque el tema del flamengo de la bandera está bastante claro y de hecho uno lo puede ver hoy día que ocupan ese tipo de bandera. Está él, invertida, que hablaba a la idea. Pero ¿qué es lo que pasa con la proyección de las sombras? Sobre todo cuando tú estás en el lado oscuro de la luna, efectivamente la proyección de las sombras en el espacio no hay luz. La idea de luz necesita necesariamente... Ellos tenían foco. Pero necesitan necesariamente atmósfera. ¿Qué? ¿Pusieron los focos de manera tal como para mar...? No, pero ellos no aterrizaron en el lado oscuro. Ellos aterrizaron, alunizaron en el mar de la tranquilidad. Sí, pero físicamente, para que se proyecte la luz, tú tienes que tener atmósfera. Tienes que tener, en definitiva, aire que permite que la luz se proyecte. Para que se pregunto el fenómeno. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor Contreras? ¿Por qué se llama el mar de la tranquilidad? Buena pregunta. Son nombres que tienen distintas partes de la luz. Pero uno se preguntaría que aquí había agua, por no hacer un... Claro. ¿En la luna no hay agua? Sí, hay agua. Descubrieron agua en la luna. Adentro de los cráteres, es muy importante porque dentro de los... Se pensaba que no había... Uno de los importantes hallazgos de esto era descubrir si había agua o no. Sí. Y lanzaron, en 1972, lanzaron una sonda con un cohete a un cráter. Y descubrieron que adentro de los cráteres de la luna había efectivamente agua. ¿Había agua o había existido agua? ¿Había agua? Hay agua. Hay. Agua, agua, agua. Perdona, entonces defino que el mar de la tranquilidad no se sabe por qué se llama así. El mar de la tranquilidad, mira, buena pregunta, Luchito. Y decirte simplemente que, mira, por los datos que yo tengo que le pusieron ese nombre porque estaba al lado de un gran cráter y que aparentemente vendría a ser una zona muy tranquila para poder alunizar por primera vez. Perfecto. Pero la verdad que... Tranquilo, tranquilidad. Claro. El mar de la tranquilidad va a poder alunizar. Esas son imágenes del mar de la tranquilidad. Claro. ¿Y por qué lo de la sombra está buena, la pregunta? Sí, pero... Pero ahí no se ve oscuro, se fijan ustedes que hay luz. No, pero... El lado de luz de la luna. Claro, pero... Y hay un volantito en el sol, mira. Pero lo que pasa es que igualmente la luz, la luz genera esta sombra, aunque no haya, lo que pasa es que no haya la atmósfera que está acá, pero tiene una pequeña atmósfera y gravedad la luz. Atmosfía. Pero para que la luz estandita necesita... Pero es agua. Sí, como que se le va a estar. Ahora, hay una cosa muy importante. Si hay agua, una de las cosas que está comprobado es que si hay agua, el agua es lo que genera la vida. ¿Habrían selenitas o habrían existido alguna vez selenitas? Bueno, ahí está el punto. Pero si es obvio, si el agua es lo que genera la vida. No, no, no. Mira. Es un satélite. Sí, ahora... Y no tiene atmósfera. Si tiene agua, debería tener algún grado de atmósfera. Permíteme señalar una cosa que es tremendamente enigmática. Sabemos muy poco de la luna. La teoría actual que dice cómo se formó la luna fue que hace 4.500 millones de años la Tierra chocó con un cuerpo muy grande, otro planeta, y en este choque se desprende un pedazo... ¿El Big Bang? No. Queda un pedazo que se... Orbitando. Orbitando y que se forma la luna. Otra cosa también de la luna es que cómo es posible que la luna esté en una posición exacta, que para los eclipses tapa exactamente el diámetro del sol. Eso tampoco está explicado por la ciencia. ¿Y qué es lo que sería ahí entonces lo que generaría como hipótesis? Al menos se está planteando... Mira, Aristóteles, en su tiempo, menciona antes que la luna haya salido. Y se refiere que aparentemente en un momento dado la Tierra no tenía luna. Entonces ahí hay mucho... Mira. Bueno, la idea de que la Tierra no tiene luna efectivamente ha tenido bastantes acideros científicos porque por lo mismo se plantea todo este tema con las mareas, por ejemplo, y con incluso con lo que genera la luna en los seres vivos. Que efectivamente los distintos cambios, las distintas facetas de la luna... El hombre es lobo, por ejemplo. Pero no, pero tú sabes que está comprobado que la luna llena no genera hombres lobo, Daniel, pero sí genera cambios emocionales. Pero por supuesto en el agua, en el mar, en el océano, dicen que los médicos ojalá no operar, por ejemplo, porque nosotros somos agua, no operar en momentos de luna llena. ¿Y esto de los cambios anímicos, si alguien es lunático, si está aprendiendo? Sí, absolutamente, tiene que ver con la energía lunar. Y están los mitos de Drácula... Bueno, claro, y por lo mismo yo creo que tienes esa raíz, digamos, tan lógica de que la luna sería un pedazo de tierra. ¿Qué cambio te ha producido aquí la luna, don Jaime? No quiero hablar de eso, me da mucha pena y puedo llorar y no quiero llorar. Mira, este clip, esto que uno lo ve como forma natural, es decir, que la luna, Tater, Sol, es... Mira, eso no ocurre en ningún planeta del sistema solar. Mira, todas las lunas y satélites que orbitan otros planetas son mucho más pequeñas. Es decir, en comparación, la luna en comparación con la Tierra es gigantesca. Debimos haber tenido una luna mucho más pequeña. Pero esto nadie lo explica por qué la luna está exactamente en una posición, 380.000 kilómetros de la Tierra y que justo tapan el diámetro del Sol para los eclipses. Tienen varias lunas. Qué bonita esa imagen, me encanta. Tienen varias lunas. Pero ahí se está estableciendo, tú estás estableciendo dos teorías que me parecen importantes. Por un lado, la idea de que la luna sea artificial y por otro lado, que efectivamente tendría una razón de ser por el tema del diámetro del Sol tapada de los eclipses. Y que no tiene rotación. Mira. Y que no tiene rotación. Lo que quiero dejar claro es que ahí se sabe muy poco de la luna. Hay mucho misterio y enigma que todavía no tienen respuesta. Como por ejemplo, mira, tenemos unas imágenes del supuesto montaje del alunizaje. Si quieres, señor director, vamos. Veamos, veamos. Aquí comienza la conspiración. A ver. Sí. Con estas, miremos bien estas imágenes. ¿Qué se dice? Miren, miren eso. Y se cae atrás un foco. Un foco. Ya, pero ahí estaría la lógica de la que hablaba Lucha y la Cátedra, que efectivamente hicieron un montaje. Efectivamente. ¿Qué hay ahí atrás? Mira, mira, mira. Hay una persona que está recogiendo, un hombre que está recogiendo y otro tipo más. Mentira. Abre esos montajes, pollo. Mentira, mira. De hecho, dicen... Hice un montaje. Dicen, Cristian, en uno de estos libros que aparentemente hay una como fotografía donde se ven las estrellas. Claro. Supuestamente no podrían haberse visto. Estrellas. Que la forma, además, eran perfectas, la distancia. Y por eso se empieza a cuestionar también las imágenes, las primeras imágenes que se dieron a conocer. Mira, quienquiera que haya hecho esto, sembró la duda... Claro. Claro. ...para muchas personas. Claro, sí. Ahora, mira, es parte de lo que estamos viviendo hoy día como sociedad. Es decir, siempre sembrar la duda ante un acontecimiento que por todos los datos... Si esto no es la primera vez... El Apolo 11 es el resultado de años... De investigación. De investigación. Cuando... Mira, a mí me tocó estar, por ejemplo, en la Boeing, en la fábrica perfecta de la Boeing que construye los... Muchos de los... ¿Dónde queda eso? En Seattle, en Washington. En Seattle. Y cuando uno ve, por ejemplo, los módulos lunares, cuando uno ve el Challenger, cuando uno ve las naves espaciales... Discovery. El Discovery, etc. Se da cuenta que esto no es resultado del azar, sino que es el esfuerzo de muchos. Ahora, esto en realidad, conversar sobre estas cosas acá, claro, piensa tú... Piensa tú que esto no es tema en Estados Unidos, o sea, ponerlo en duda es ridículo. Es de niños, es de niños. Ahora, para nosotros, mira, nuestro país, piensa tú, nuestro país no tiene ninguna sección de ciencia en ningún medio de comunicación. Porque no, aquí, aquí lo estás desarrollando. Pero no tiene, entonces, cae mucho para nosotros esta teoría de que, oye, es falso. Yo quiero desmentir eso. Pero hay muchísima literatura que habla de esto, no es solamente un libro, sino que son varios libros, cuando se manifiestan estas fotografías... ¿Que lo cuestionan? Que lo cuestionan, claro que sí. Manifiestan estas fotografías que dicen el tema de las estrellas, lo perfecta que se ve, la distancia entre una y otra, etc. Y se habla, finalmente, de que sí se llegó a la Luna, pero no el Apolo 11, que habría sido posterior y que, básicamente, todo esto habría sido un montaje de Estados Unidos para ganar la carrera especial a sus rivales eternos, que era la Unión Soviética en ese momento. Y además eran los que habían logrado mandar por primera vez a la guerra laica, porque la guerra laica les pasó. Y que fue bien polémico también cuando mandaron a la laica. Y mi papá tenía una parada que se llamaba Laica. La mía se llama Laica. Los mecanos, mecanos tienen la canción de la... Y los rusos también, los rusos fueron los primeros en poner en órbita un satélite en torno a la Luna. Más que los rusos, los soviéticos. Los soviéticos, señora Oga, exactamente. La urs en la época. Ahora es un ruso de la razón. No, pero no es esta la canción, no. Me parece que efectivamente hay mucha literatura. Esa es la canción de la Luna, del hijo de la Luna. Oye, pero espérate, las teorías conspirativas nacen en más o menos en qué época. Porque yo estoy de acuerdo con Libet y yo también he sabido mucho que tiene que ver con toda esta literatura que ha sabido. Ganar lo de la carretera pasada. Y que de alguna manera tiene mucha raíz como bien científica, por así decirlo. ¿Por qué nacen las teorías conspirativas? Fundamentalmente por esta especie de guerra fría que sigue existiendo. Sí, claro. Y por poder y por... Mira, todo el tema OVNI, que comenzó en 1946 con el acontecimiento de Roosevelt. Sí, claro. Comienza inmediatamente con la teoría conspirativa. Es parte de lo que uno tiene. De la imaginación actual que tenemos hoy día. Ay, pero piensa que hay teorías conspirativas para todos. Sí, para todos. Sí. Para todos. O sea, perdón, nosotros tenemos mini teorías conspirativas en relación a la televisión, en relación a la Teletón, en relación... O sea, tenemos mini teorías conspirativas. Todo es... Pero a mí me gustaría dejar bastante claro, sobre todo a los jóvenes que son muy vulnerables a esto, que desde mi punto de vista y en realidad desde el punto de vista de la ciencia, el hombre llegó a la luna hace 45 años y eso no hay que ponerlo en duda. ¿Ya? Obviamente hay teorías muy folclóricas que lo ponen en duda, pero bueno, fue real. Es parte de la naturaleza humana poner todo absolutamente en duda. Ahora, mira, aquí comienza... De todas maneras, cuando Armstrong pisa la luna, ya, por primera vez, uno conoce lo que dijo, ¿no, verdad? Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. ¿Qué lo venía preparando hacía como tres años? Me imagino. No sé, ay, qué... Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que ve Armstrong y Aldrin cuando bajan? Y aquí está el punto, porque surgió hace muy poco tiempo también, que en realidad parece que, según algunos documentos también conspirativos, se dice que Armstrong vio algo en la luna que en realidad era construcciones artificiales. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, entre qué es la verdad y qué es la... Es decir... Alguien habría llegado antes que él y habría construido algo. Habían, según algunos, y según algunos documentos que hoy día están pasando por la internet, se supuestamente hay una grabación en que Armstrong dice que hay algo aquí que es artificial, incluso que dice que fue, que vio un ovni, ¿ya? Si quieren, mientras yo les cuento esto, les muestro estas próximas imágenes que son de la misión Apolo 17. ¿Qué año fue ese? Esto es bastante... ¿Unos cuantos años? ¿Unos cuantos años? Sí, más o menos. Ahora, aquí está la controversia, porque en realidad lo que siempre se ha sabido, toda la historia de este gran acontecimiento de la ciencia, cuando Aldrin baja y acompaña en su paseo lunar a Armstrong, Armstrong le dice textualmente, mira, estamos ante la vista de una magnífica desolación. Eso fue, fueron las palabras de Armstrong. Es decir, que no había nada. ¿Qué es lo que se está mostrando ahí, Cristian? La desolación. Estos son... No, a lo que está cayendo, tonto. No, a lo que está cayendo. No, no es la desolación. Mira, hay un chaleco colgado, es un chaleco colgado. Hay un poema de desolación en un libro. Gabriela Mistral. El libro de Gabriela Mistral se llama Desolación. Estaba allá, había llegado a la luna. Ella, no, ella se... Dice no. Claro. Lo que pasa es que también se han observado objetos voladores no identificados en la luna. Hay misiones, por ejemplo, como la Apolo 17, que han captado movimientos extraños. Es verdad eso. Pero las palabras de Armstrong, y lo quiero dejar claro, cuando conversa con Aldrin, es que estamos ante la vista de una magnífica desolación. ¿Quién doctora Armstrong para hablar? Porque yo creo que yo habría dicho algo así como... Ahora está. Fíjate tú. Aquí está todo pelado. Estas son imágenes. Claro. Sí, está pasando. Fijémonos bien. Estas son imágenes del Apolo 17. Y ahí se ve un objeto volador no identificado. Esto es uno de los grandes documentos. Ahí, eso. Estas son grabaciones del Apolo 17. No, es un ovni a nuevas luces. Y es un ovni. Claro. Estamos hablando de 1974 aproximadamente, cuando llega la 17. Y se ve eso. Entonces, uno sabe que los objetos... Pero puede ser un meteorito, no sé, un... Es difícil. Yo creo que ya está analizada la velocidad. Difícil. Está analizado el... No cuestiones, Cati. Cati, estás poniendo en duda... Por favor, Cati. Cati, pero ¿por qué? Si lo tuyo es la empatía y la relación con el mundo. Porque la gente no tiene dudas. Oye, perdona, pero ese... Pero ese registro... Ese registro es de un ovni grabado por la misión Apolo. Y es fantástico en todo caso, en términos de los registros que uno tiene para decir que los ovnis existen. Este es un registro inequívoco. Bueno, pero la idea de ovni, claro que existe, porque finalmente es la idea de que el objeto, que es un objeto volador no identificado. Por ende, pasa con que yo voy a una... ¿En serio? Grandes pensadores. No, pero es que sabía lo que pasa en la risa, pero la gente habla de los ovnis, como que los ovnis... Es algo que no me sabe lo que es, nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo, Mati? Que los despiertes cuando dejes de hablar. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la definición de ovni. Gracias, Raíl. No, no, ustedes están haciéndome bullying y quieren generar una emoción en... Oye, ¿qué está haciéndome bullying? Antron, muy doloroso para mí. Sí, me doy lo que toco. Recordemos siempre esa imagen de ese objeto volador captado, porque es tremendamente misteriosa. O sea, y es uno de los registros ovnis que tenemos hoy en día. Oye, ¿se sabe, Cristian, más o menos, si todas las distintas misiones que fueron enviadas, las Apolos, tuvieron registro de ovni o esta es una de las más especiales, específicas, por eso las estamos conociendo? Mira, es verdad que muchos astronautas, hay al menos dos astronautas, Edgar Mitchell, por ejemplo, que él dice, el astronauta que llegó a la Luna, y él dice que los extraterrestres existen, que los ovnis existen, que las entidades biológicas extraterrestres existen. Los astronautas, hay varios, al menos dos grandes astronautas que han mencionado que efectivamente son reales, los extraterrestres. Uno sabe muy poco. Y estas imágenes, tú sabes por qué las podemos, las imágenes del ovni, uno las tiene porque se han filtrado a través de algunos canales, como son transmisiones de satélites, los canales con sus antenas parabólicas han logrado capturar estas imágenes. Ahora, es muy probable, es muy probable que los astronautas hayan visto muchas más cosas de lo que apenas nosotros tenemos. Y además, perdón, ya además terminan, no terminan muy bien los tres, no terminan muy bien psicológicamente. Amtron termina con el copete, otro se metió en la religión que no quiso saber del mundo. Perdón, pero no terminan muy bien, o sea, ¿lo pasó? Murió sí, hace poco tiempo. ¿No crees tú que inteligente? Steve Austin. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Que en el fondo siento, ellos pasan a ser personajes tan importantes. Mito humano. Claro, mito, y tienen la verdad de lo que vieron arriba, que nunca hayan dado entrevistas donde se le ha... No, nunca hablaron nada. Una entrevista donde se le haya preguntado acerca de los extraterrestres, o qué es lo que vieron. Pero seguramente... ¿Habrán ciertos códigos, ciertos contratos para no filtrar lo que... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Ivette. Aquí ellos tienen que guardar silencio. Están, digamos, firman un contrato, por decirlo así, donde tienen que guardar silencio secreto de lo que vean. Pero claro, muchos de estos astronautas después con el paso del tiempo, Lucho, han logrado hablar estas cosas. Han dado charlas. Han dado charlas. Y particularmente dos astronautas que uno los conoce, Mitchell, dicen que los extraterrestres los han visto con sus propios ojos. Y uno no tiene por qué dudar de ellos. ¿Ya? Claro. Ahora, también hay algunos lugares en la Luna tremendamente misteriosos como los monolitos. Los famosos monolitos que miden miles de metros de altura. Sí, que tú los mostraste un día, si no me equivoco. Si quieren, señor director, los podríamos ver ahora. Los vamos a ver. Es muy raro. Son como piramidales, ¿o no? Claro. Son monolitos. Pero son perfectos. Son monolitos que hay que llevar a la Luna antes que nosotros. Hay que acostar a la centro. Estas son observaciones misteriosas, enigmáticas de la Luna porque, como digo, la Luna se sabe muy poco. De la Luna, por ejemplo, tiene un campo gravitatorio muy débil. Mira, el lado oscuro de la Luna es más o menos, tiene una corteza 10 kilómetros más alta que el lado que se ve. Se dice que la Luna también tiene, es muy, de alguna forma, hueca por dentro. Y estos son los monolitos de la Luna, que son, al menos han medido seis monolitos. Y algunos han sostenido que están en la misma posición que las pirámides de Giza. Cristian, déjame, qué loco eso, ¿eh? Porque podría estar significando, no sé, aquello que se puede replicar, que se replicó en Egipto, que se replicó en otras... Pero dame una respuesta, dime tú, Cristian, que tú eres el que sabes, ¿por qué no podría haber habido vida en la Luna? Bueno, ¿y por qué desapareció la vida? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué no se puede... y esas civilizaciones se perdieron? ¿Por qué no? Estoy profunda, hueá. No te pasa. ¿Sabes que está bien profunda en realidad? Oye, Cristian, ¿estos monolitos están hechos de piedra? ¿De qué son? Mira, son las observaciones. Tienen que ser monolitos de piedra, pero... O sea, de piedra lunar. De piedra lunar, pero no se ha sabido, no se ha llegado a esos lugares. Al menos las misiones, yo tengo, digamos, tengo ubicadas exactamente las misiones que han pisado la Luna y no se sabe. Pero claro, esto nos lleva al gran, en el fondo, el gran enigma de la Luna. La Luna es más lo que desconocemos de lo que sabemos. O sea, fíjate que se han hecho miles de canciones. Ay, estaba pensando en la de la... Los aretes que le dieron, yo solo a la Luna los tengo guardados. Y la canción de la de Gabriel. Luna, tú que lo ves. Luna, lunita, dame platita. Festival de Viña. Mira, mira, mira. Luna que se quiera sobre las tinieblas. Tú que lo ves. Dile, dile. Dile, dile. 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 ¿Puede cantar? ¿Cuál potser? Luna que se quiera sobre las tinieblas de mis soles mar. ¿Adivina quién cantaba esa canción? Ella. Yo la canté y la grabé. Dile. 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 Antes de terminar, déjame señalar una cosa, porque cuando Armstrong llega a la luna con Albrin, el presidente Richard Nixon los llama por teléfono. Sí. Y, mira, lo que le responde Armstrong a Richard Nixon es lo siguiente, le dice, nosotros representamos a los hombres de paz de la humanidad. Y eso es muy importante porque es una visión de futuro que dieron estos astronautas directamente a Richard Nixon. Perfecto, gracias. Quería decir eso. Muy bien.